La ley está rodeada de tu casa Hermano Cayo, la ley está rodeada de tu casa No pudo limpiar lo tuyo porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano para que hiciera confianza Sabia que estaba la vida y aceptara su amada Encuentraré pronto por mí para ver quién va a tener amada Pero sería un regalo que me dejaba dudar De mi hermano Cayo, la ley está rodeada de tu casa Soy más antiguo que nada, si te lo pudieron probar Cuando yo la lloraba, la ley no pudo matarte Yo la lloraba, la ley no pudo matarte Yo la lloraba, la ley no pudo matarte Cuando yo paré en las puertas, va a encender a los patios Pero lo que está grabada, de esta forma especial Yo la lloraba, la ley no pudo matarte Por lo que está grabada, de esta forma especial Yo la lloraba, la ley no pudo matarte Yo la lloraba, la ley no pudo matarte Yo la lloraba, la ley no pudo matarte No creas que la vida es verdad, que me lo espero en su cara Es la belleza que me da, tengo por ahí otra escala Los espero por la cara, soy el factor en tu agua